Para la ciudad de Almería es un placer y un honor recibir a la Fragata Santa María durante estos días en nuestra ciudad, más en este puente del Día de Andalucía que es tan importante para todos nosotros. Y yo quiero comenzar agradeciendo a la Fuerza Armada, a nuestra Armada y a todos sus responsables en Almería, el comandante de Marina, por supuesto, que ha hecho mucho para que esto sea una realidad. Y a toda la tripulación, empezando por su comandante, el hecho de que hayan venido a Almería y que además tengan la predisposición de que los almerienses podamos disfrutar de ese patrimonio común de todos los españoles que son los barcos de la Armada. Estoy seguro de que va a ser un éxito de afluencia, de que van a ser miles de almerienses los que a lo largo de los próximos días se acerquen al buque y puedan conocerlo de primera mano, disfrutando de él, sintiéndose orgulloso también de lo que significa ser español y formar parte de un maravilloso país como el nuestro. Y a ellos les deseo que pasen una buena estancia en Almería, que disfruten también de nuestra ciudad, que tengan la oportunidad dentro de las obligaciones que su trabajo les implique, de conocer Almería, de darse una vuelta, de ver nuestro patrimonio, la gentileza y la amabilidad de los almerienses, de disfrutar de nuestra gastronomía y de llevarse un gran recuerdo para que ojalá vuelvan pronto a nuestra ciudad. Estamos aquí de descanso, de visita a escala de puerto nacional, en medio de las maniobras grufles que estamos haciendo con toda la infantería marina. Una pena que al final el Juan Carlos I, que iba a ser el actor principal en esta visita, ha tenido que volver a Rota para unas pequeñas reparaciones. Y me quedo yo con mi fragata de Santa María a recibir, encantado del trato y del recibimiento en esta gran ciudad y sobre todo en lo que he dicho al alcalde desde el principio, llegar al centro de la ciudad, porque estamos justo en el centro. Y encantados, deseosos que la gente nos conozca, que vean todos los ciudadanos que somos la Armada, a qué nos dedicamos, vamos a abrir el barco durante estos tres días, todo el tiempo que podemos y con la capacidad que podemos, porque creemos que va a ser bastante afluencia de público, con lo cual, ya os lo digo, encantados, es mi primera vez aquí, fue un reto que me puse, quería ir a Almería, lo conseguí, no pensaba venir de protagonista, pero bueno, me quedo encantado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!